En las cartas que te escribo, te mando todo mi amor. En las cartas que te escribo, te mando todo mi amor. Las palabras que te digo, a mí me salen del corazón. Si me vas a decir que sí, escríbeme una cartita. Si me vas a decir que sí, escríbeme una cartita. Diciéndome que me quieres, y que nunca tú me olvidas. Diciéndome que me quieres, y que nunca tú me olvidas. Las palabras que te digo, tú no las dejes olvidar. Las palabras que te di, tú no las dejes olvidar. Y aunque te cases con otro, me tienes que recordar. Y aunque te cases con otro, me tienes que recordar. Mis letras quedan escritas en el libro del amor. Mis letras quedan escritas en el libro del amor. Mis letras quedan escritas en el libro del amor.